¿Qué es el líder político sindical? No existe un líder político sindical sin una carga importante de compromiso social. E incluso su condición de tal se sustenta precisamente en esa carga de mayor responsabilidad frente a su comunidad. La responsabilidad en los sectores dirigenciales debe estar íntimamente ligada a su función. Cuando el general Perón comenzara a idear su perfil de país en su obra Modelos Argentinos para el Proyecto Nacional, en uno de sus apartados destinados justamente a los trabajadores, planteaba conceptos que con el correr de los tiempos se volvería paradigma para la doctrina justicialista. Tal es como que el trabajo es un derecho y un deber, porque es justamente en donde cada uno debe producir por lo menos lo que consume. Este postulado y sobre todo esta última parte se ha visto desvirtuada por políticas clientelares. Pero quiero cerrar simplemente con este concepto. La verdadera justicia social se sustenta sobre derechos, pero también sobre obligaciones. Soy Gustavo Rossi, Secretario General de Huecara, del Sindicato de los Peajes y la Constitución.